BTS, Jimin ha realizado una sesión de fotos con una importante revista de estilo de vida coreana y las imágenes son tendencia como locas. Después de Indigo de RM, es Jimin de BTS quien está dando las primeras buenas noticias con su nueva canción Vive con el miembro de G-Dragon, Taejang. La canción viene pronto. Esto no es todo. La revista W Corea ha realizado una extensa sesión de fotos con Park Jimin. El tema es el de las flores. Parece que le ha dado una idea de su verdadera personalidad. Las fotos son tendencia en Twitter desde la mañana. Los ojos expresivos de Park Jimin roban el espectáculo en cada foto. En el pasado, J. Hope, también conocido como Jung Joseok, también hizo una sesión de fotos con W Corea. La revista ha realizado la sesión con una temática floral. Parece que la sesión de fotos capturará su sensualidad y creatividad. Lea también, BTS. La verdadera historia detrás del atuendo icónico de Jin de Indesu, te dejará sorprendido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!